Esta semana en Pur de Patos, una jovencita le da consejos de vida a una ceñito en compañía de un jarocho muy jocoso. Además, tres señoras nos cuentan a detalles las atrocidades que le han hecho a sus hijos. ¡Increíble! Nos visitó la mujer más chismosa de México. Expone infidelidades en el estudio y el amante trata de escapar. ¡Y en la logia! La lobillar ahora sí vino. Un árabe, un moreno, un virgen y una morra con gustos culinarios de albañil. Es lo que te espera esta semana en el canal del gordito que sale en la serie de Paco Stanley. ¡Cuac! Buenas noches, Marqueteatro. Gracias por otro lleno. Buenas noches, ¿cómo están? Eso, chinga. Qué chida actitud tienen. Me da mucho gusto tener este show cada vez más consolidado, tío Robert. Pero, o sea, viene gente de todas partes del mundo a ver este show. ¿Sabías eso? Ah, de todas partes del mundo. Sí, sí. ¿Dónde está la gente de África? No, no, no. A ver, que estés moreno. Si hay varios, si hay varios. Que tengas hambre no quiere decir que seas africano. ¡Oceanía! El metro, el metro Oceanía. El metro Oceanía. Ah, yo, yo, yo. Deportivo. No, a ver, préndeme tantito la luz. Extranjeros, extranjeros de fuera de... Bueno, que vengan de fuera de México. ¿Quién? Extranjeros que vengan de fuera de México. ¡A la ver! Ahí está, ahí está un extranjero. Ahí hay otro extranjero. Otro extranjero. Otro extranjero que venga de fuera de México. Que vengas de fuera de México. ¿De dónde vienes? De California. De California, bien. ¿Eres mexicano radicado allá? Nací allá, pero viví como 21 años hasta que me fui hace 5 años. Otra vez. A ver, otra vez. Sí, a ver, cuando naces pocho, güey, te cuesta trabajo el español, se sabe. Otra vez. ¿Cómo es? Nací allá, al año me trajeron a México, pero pues ya me quedé aquí hasta los 21. Y pues hace 5 años regresé. Ah, ok, ok. ¿Y te gusta más el chicken o los tacos? Los tacos. Ah, sí pareces hermano de la... Bueno, a ver. ¿Tú, usted, de dónde viene? Tú levantaste la mano, ¿no? A ver, te voy a preguntar. ¿De dónde vienes? De Minnesota. De... De Ciudad Nesa, aquí luego, luego. Sí, del Minnesota, el table, de Catepec. No. A Pachuca y ahora radicó en Pachuca. Ah, o sea, todo mundo fue perdiendo así de, no, yo era gringo y luego ya estoy en Pachuca. Nací allá y luego me trajeron aquí hasta los 21. O sea, ¿y eres, tienes nacionalidad gringa? No. De Nesa. Ah, ¿de Ciudad Nesa? Estabas de mamura. Ah. Yo pensando, no, muchas gracias, qué chida, qué chida, pinche señora. Eh. Bueno, tío Robert, se demostró mi punto, ¿no? De todas partes del mundo. Pues, más o menos. Minnesota y... Pues, California y luego ya no. Oye, ya desde aquí estoy viendo que la cuarta fila promete, ¿eh? Pues ve, tío Robert. A ver, yo ya fui con los extranjeros. Los extranjeros que no son de México, ¿no? ¿Quieren cuarta fila o no? ¡Sí! Ah, pues es que no los siento emocionados. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Tania. Tania, dime una cosa, ¿eres merecedora de la cuarta fila? No sé, pregúntale a él. Dime una cosa, ¿es merecedora de la cuarta fila? Por supuesto que sí. ¡Eso! Ese es un hombre verdadero que te dice, ese vestido se te ve bien, amor. Sí. No se te nota la faja. ¿Cómo te llamas? Stephanie. Stephanie, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? O sea, sí, pero también deberían de poner una de nalgona. O sea... ¡Ah, perdón! Es la segunda, ¿quieres pasarte para allá? Sí. O sea, ¿tú sientes que estás más nalgona que chichona? Sí, claro. No, manches. Sí. Eh, tío Robert. Bueno, a ver, no, 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 eh, 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 sería una falta de respeto. ¿De dónde eres? ¿De dónde asaltan? ¿Dónde es? Santa Marta. Ah, Santa Marta. Justo ahorita queremos juntar gente de Santa Marta. Ah, bueno. No creas que nalgonas y chichonas. Pásale, 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 te van a entrevistar, pásale. A ver, gente de lugares peligrosos, dice. Sí, gente de lugares peligrosos. Ok. A ver. ¿Quién más es de lugares peligrosos? Sí. La que son llamada, la... ¿Qué están viendo? ¿Sí le han robado algo, tío Robert? Ahí estamos viendo qué le han robado. Sí. Sí sabía que era mentira, ¿no? No, no, no. Sí, pero ya se fue para allá. ¿Qué es de... ¿Qué es de ti ese güey? Papá. ¡Ah, es tu papá! Señor, ¿por qué la educó tan inocente, tan...? Es lo que el barrio te enseña, ¿no? Es lo que el barrio te enseña. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Este... ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria. Ah, mira. Este... Oye, dime una cosa, Gloria. ¿Con quién vienes? Con mi novio. Es tu novio. Ok, ok, novio, novio. Este... Dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Yo creo que con un buen bra, todas. ¿Con un buen bra, todas? Tú traes como una especie de corsé, ¿no? Como del siglo XIX. ¿A qué? Es la moda. Es la moda. Ay, es la moda. Obulando todas, dice. Obulando cualquiera. Agárrame, mi día obulando, güey. Subo dos copas, güey. ¿Tú cómo te llamas? Jessica. Dime, Jessica, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso, chica. Aquí está su güey, mira. Atractivo el hijo de la chica. ¿A qué te dedicas, carajo? Yo, este, amo de casa. ¿Eres amo de casa? ¿Ella es la que trae el dinero a la casa? Sí. A huevo, chica. ¿Y de qué trabajas tú, Jessica? Soy administrativa. ¿Eres administrativa de qué? Finanzas. No mames. Ahí está el varo, ¿eh? Nada más te agarraste este cabrón y dije, a ver, mijo, necesito que me trapee. ¿Y son felices así? ¿Y sí te deja chichón a la casa? Sí. Sí. ¿Sí te tiene bien atendida? Sí, es buen amado de casa. Eso. Oye, ¿y sí coge o le duele la cabeza a la noche? Dice, ay. Ay, no, déjame, gorda. Yo ahorita no. Ay, no, tuve un día. Una cola para apagar la luz. Ay, no, no, qué bárbaro. Ay. ¿Quién fuera como tú para tener un trabajo relax, decía? No, pues qué bueno, tráetelo al tiro, un corto. Órale. ¿Y mañana qué vas a hacer de comer? Es que venimos de Veracruz. ¿Eh? Venimos de Veracruz. Ah, ¿vienen de Veracruz? Bueno. Mañana qué vas a pescar para comer. No es como que se elija, ¿verdad? O sea, uno dice, es lo que vaya saliendo. No, lo que caiga en la atarraya. ¿Mantarraya? No, lo que caiga en la atarraya. Ah, yo le dije, lo que caiga en la atarraya. Esa muchacha, ¿qué hacía ahí, güey? Pues no sé, me la mandaron. Ok. Qué bueno que están aquí, desde Veracruz. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, mira, cotorreando. La mano de, ¿qué tienes ahí agarrada de quién es? De mi novio. Eso, chinga. Ay, ¿por qué me cierras el ojo, mamón? Porque después de dos chelas me... Después de dos chelas ya te gusta el p... Sí, sí. Eso. Oye, ¿crees que mereces tener un novio tan j... Pues sí. Pues sí. Ya es lo que agarré. Ya que se hace... No, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. No mereces. No, te preocupes. De todas maneras, ya. ¿Tú novia es gay? ¿Tú novia es gay? ¿Cómo te llamas? Hola, Yara. ¿Yara? Sí. Órale, dime una cosa, Yara. Veo que vienes muy escotadita y todo. ¿Sabías que venías a la cuarta fila? Sí. Ah, entonces dime una cosa. ¿Mereces estar aquí? Sí. Eso, chingando. Hoy sí, la cuarta fila nutridita, cojo, ¿eh? Nutridita. A ver. Sí. Siento que si fuera bebé diría, hola, bufet, güey. ¿Sabes cómo? Si fuera un bebé. Si fuera un bebé diría como, hoy sí. Hoy sí no se pasa hambre. Y espérate, porque apenas vamos a la mierda de aquí, mira. Vamos a... Ah, vas a ir del otro lado también. Bien. Hola, ¿cómo te llamas? Te agarré comiendo maruchan. Sí. Zitlali. Zitlali. Oye, Zitlali, dime una cosa. ¿Qué tal está tu maruchan? Rica. ¿Qué le pusieron? Elote. Elote. Son unos pinches n***os para darle tragar aquí en el marqueteatro. O sea, cada vez lo más pinche n***o que se les ocurra, eso es lo que ven en el pinche marqueteatro. A ver, cabrón, venos. O sea, tú te vestías de la paca, cabrón. O sea... ¿Sí? Esta es de la paca. De la paca Adidas. ¿Qué pasó? A este cabrón ya se le cayó la chena. Ah, fechepende. Mira, ve a grabar ese pendejo. Ve a grabar ese pendejo. Ay, es... Es que hay gente que de veras, o sea... Primer strike. Che pendejo, primera llamada. Primer llamado. Justo estamos... Primer strike para el primera llamada. Justo estamos diciendo pinches nacadas y... Me explota mi cerveza. Citlaly, dime una cosa. ¿Con quién vienes? Con mi novio. Con tu novio. ¿Se ve grande tu novio? No, no, o sea, grande de estatura, puteada. ¿Cuántos se llevan de edad? Ocho años. Está bien, yo avalo. Yo avalo, ni modo que yo sea un señor cochino. Dime una cosa, Citlaly, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso, chinga. ¿Por qué no aplaudieron o algo? Eso. No, es que mira, a ver, ya rápido. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. Sí, mereces. ¿Y tú mereces estar en la cuarta fila? Claro. Eso, chinga. Y tú... Pregúntale ese don de la esquina, el de la mera esquina, el de la izquierda. Ahorita, espérame. ¿Qué pasó? Pero este morenito, ve qué bonito, güey, con su pelito y todo. ¿De dónde eres, cariño? De Veracruz. ¿De Veracruz? No mames, güey. ¿Te dije que venía gente de fueras? Extranjero. Me convencí con los haitianos, güey. ¿De convencí? No, pero estás muy bonito, güey. Ah, gracias. No, de veras, o sea... No, de veras, gracias. Tú podrías ser el tiosito si necesitas el traje, güey, o sea... ¡Que pase el Jarocho, tío! ¡Que pase! ¡Pásale, güey! ¡Que metemos más cosas al Jarocho! ¡Órale, un aplauso para el Jarocho! A ver, ahí va el Jarocho. ¿Y quién más va a pasar en este primer panel, tío Robert? ¿Qué demográfico vamos a buscar? Ah, pues, Citlali, vente, Citlali. Pásale. Pásale, vente, vente, vente. Se me va a ofrear mi marucha. Le cuida su marucha, por favor. Vente, pásale. Ahorita, esta sección... ¿Qué onda, güey? ¡Qué chido! ¿Ven? Les dije que sí venía gente de fuera. Memín Pinguín. No, no es cierto. No, no es cierto. Chingo de mi madre. En esta nueva sección que se llama, eh, dos morras y un jarocho. Adelante, por favor. ¿El saco es tuyo o de tu güey? De mi novio. Ah, te lo prestó para que... No la veas. Sí. A ver, tomen, tomen esto. Ahí está. Ahí hay micrófono. Bienvenidos los tres. ¿Cómo están? Antes que todo, bien, contentos. Ya acabaste de masticar tu marucha. Veo que tardaste un poquito. ¿Qué caricaturas te gustan? Lady Walk. ¿Cuál? Lady Walk. Lady Walk. Lady Walk. Bueno, es Miraculous. Ah, Miraculous. Lady Bug. Lady West. Entendí Lady Walk y dije, ya existe esa mamá. Lady Walk. Ah, eso está muy mal, dicen. Eso atenta contra la moral. Ah, ahí viene Lady Walk. ¿Qué consejo le darías tú a una jovencita de 16 años, por ejemplo? Yo creo que mejor ella que me dé el consejo a mí. Ah, ¿qué consejo de vida le darías tú a una... morra de veintitantos? Que disfrute su vida. Porque... Porque... Pues los años se pasan bien rápido. Ah, va. Disfruta tu sexualidad, le decía. Vive tu vida. Sí. Ok, dime una cosa, Jarruchito. ¿Tienes novia? Claro que sí. ¿Cómo se llama? Abril. No, no, ¿cómo se llama? ¿No en qué mes estamos? También, también. ¿Se llama Abril? Órale. ¿Tú sabías que las tortugas ninja ponen sus huevos en Abril? Es un dato que... ¿Y cuántas años tiene tu novia? 23. Eso está muy bien. ¿Y a qué te dedicas ahí en Carochilandia? De hecho, vivo en la ciudad. Ah, vives en la ciudad. ¿Y a qué te dedicas aquí en la ciudad? Soy ingeniero químico y trabajo en Tula. Ay, pinche jarocho, ¿eh? Algo bien, algo bien. ¿Y vives aquí y trabajas en Tula? Sí, así es. ¿Y eso no está muy p***o? Es que Tula está de la v... Sin ofender a los tuleños, ¿eh? No, sin ofender a los tuleños es un... Sin ofender a los tuleños, ¿qué c***o está su hogar? Pero entonces, ¿no vas diario? Sí. ¿Diario te vas de aquí a Tula? Termativo. Si estás un poco p***o, carochil, o sea... O sea, no mames, cabrón. Por muy c***o que esté Tula, güey. O sea, ¿qué está más chido de la carretera, güey? Ahí ir como p***o, güey. Son como dos horas, ¿no? Una horita y media si le pisas bien. Órale. Pues no sé, a mí se me hace muy p***o. Tú, se me olvida tu nombre. Estefany. Estefany. Para acabar la ch***o. Dime una cosa, Estefany. ¿Estás en la prepa, supongo? Sí. ¿Y qué quieres ser de grande? Estoy estudiando turismo. ¿Ah, ya estás estudiando turismo? Sí, tengo esa carrera ahorita. Pero es carrera técnica, ¿no? Sí. Carrera técnica. ¿Y qué... ¿Dónde te gustaría ejercer, por ejemplo, de tu carrera de turismo? ¿En Tula? Bicí Tula. Bicí Tula. Me quería ir a Querétaro a estudiar la universidad. Pero eso no es... Eso es intermedio. O sea, ¿dónde te gustaría ejercer? No sé. No tienes idea. Sí, eres una niña. Se me olvidaba esa parte. Oye, ¿y tu papá te apoya muy cabrón? Sí. ¿Los dos juntos ven los programas? Sí. Él me... Un día estábamos ahí en su cuarto y de pronto puso el programa y ya fue cuando lo empecé a ver con él. No, manches. ¿Y no te parece que no es un material como para una niña? Pues es que... Yo creo que a esta edad se vive de todo. Ay, a esta edad se vive de todo. Era esto, drogarme, ¿para qué prefieres? Y te imaginaste a partir de ese día en el cuarto de tu papá que empezaste a ver el programa que en algún momento en tu vida más adelante ibas a estar en el escenario con nosotros diciendo las sandeces que nos estás diciendo. No. Pues no, porque eso no debería ser una... una niña bien. Recuerda que el derecho a Lomecan se gana. Ok, ¿tú a qué te dedicas? ¿Me recuerdas tu nombre? Citlali, ¿no? Citlali. Citlali. Yo, este... soy administrativa. Eres administrativa. Mucho administrativo hoy. Sí, mucho. Administrar mucho. ¿Qué administras? Empresas. Ay, chido. O sea, no se puede saber. ¿Mandé? ¿Qué estudiaste? Administración de Empresas. No, es una gran entrevistada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es que yo también estaría cabrenado si me quitas mi marucha en la medio... O sea, bien tranquila. Ya no me dejaste acabar de comer. Póngale granos de elote a huevo ni que me dijeran naca medio programa. ¿Quién me va a decir algo? Ah, bueno, pero... ¿Cuánto llevas con tu güey? Poquito. Un mes. ¡Ay, qué bonito! Iban a coger, qué chido. Todavía es edad. Sí, me acuerdo cómo era. ¿Y es del trabajo? Sí. ¿Y ya lo conocías de antes? O sea, sí sabes que no tiene otra familia ni nada, ¿sabes? No. No, no lo conozco. Apenas. Apenas vamos conociéndonos. O sea, si sale con otra familia, dirías como... O sea, ¿sabes factible? No, obviamente no. ¿Por qué? ¿Ya fuiste a su casa? Ya. A su departamento. Ya. ¿Y ya conoces a su familia? No. No. Oh. A su mamá, a su papá, nada. No, todavía no. A lo mejor tuve una familia en Tula. Y va a diario el pendejo. Oye, ¿y cuando te dijo? Ah, te dijo, ven a conocer mi departamento. Y tú, vamos. Vamos. ¿Y está bonito, se me presentó? Sí, está bonito. Siento que hay varios... Las borras siempre que van al depa de uno soltero, siempre hay una cosa que dice, si viviéramos juntos eso, te lo tiraría mañana, güey, a la verga, güey. Esa colección de funkos te la tiraría, pero de inmediato, bro. De inmediato. ¿Sí hay algo que sí cambiarías? No, de momento todavía no. ¿Tiene juguetes en su departamento? No. ¿Ni uno solo? Ok. ¿O de qué juguetes estás hablando? No. ¿Quién sabe? A lo mejor sí tiene. Pero no puedes hablar de eso, hay una niña. No, no, respétame. Respetame. Respetame. Pinches escuincles de ahora, güey. No, no lo puedo creer. Bueno, ¿y tú, chamaca, tienes novio? No. Más te vale, ¿eh? Así mantente... Así mantente mintiéndole a tu padre en frente de todos. Guardándote el secreto como se debe. Para que veas lo que te espera. ¿Eso lo gritó el papá o un güey aleatorio? Un güey aleatorio. Sí, el papá. Y díganme una cosa. Con todo respeto, sé que ves con tu pareja y todo. ¿Pero a poco no está bonito este güey? Parece un osito, güey, ve. Ve su pelito chinito, ve. Todo crespito, ve. Está bonito, está bonito. O sea, no guapo. Bonito. Está bonito, sí. ¿Cómo lo ves, Stephanie? Sí. O sea, no puede decir... ¿No está bonito como un osito? No. Es que depende de los gustos de cada quien. Y se pescar. Y se pescar. Ah, y se pescar. Pero tienes novia. Soy bonito y sé pescar. Como oso con su salmón. Órale. Me siento como en el meme de los niños señalando al nenuco malo, ¿sabes? Así de... ¿Cuál es el nenuco? ¿Sí o no está bonito? Sí, está bonito. ¿Verdad que está bonito? Ah, ya ves, güey. Sí estás bonito. Sí estás bonito. No, es que luego hay gorditos que estamos bonitos. Es como si Densel Washington hubiera tenido un hijo con el tío Robert, ¿no? Así es como... Ok, no me imagino la escena así de... ¿Qué pasó, Densel? Hombre en llamas. ¿Cómo estás, Densel? No, pues la verdad, qué bueno que aceptaron pasar. Ya te llevaste un piropo de la de 29. La de 16 no quiso contestar porque es una niña. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y un saludo a tu novia. Ahí está. No, no, no. Ah. ¿Se está grabando tu novia? Ah. No sé, se quedó sola. Este, no, pues muchísimas gracias por haber pasado. Improvisamos y quisimos que subieran a cotorrear, ¿no? Gracias, garucho. Gracias, niña. Gracias, administrativa. Un aplauso para los tres primeros de este panel. Gracias, gracias, señorita. Te recibo el micro. Gracias. Que te vaya muy bien. Chido, chido. Hasta luego. Hasta luego. Bye. No te podía tocar. Eh. Ni modo. Ya. Chocé puño con una morra. Ni modo. Eh. Tío Robert, fíjate que en el camino veníamos hablando de una cosa. ¿Ya me puedo levantar el sombrero? Eh. Ya. Bien. No se preocupen. Ay, el jarocho. Estaré pendejo para manejar tres horas diarias. Eh. Tenemos un discapacitado hoy. Aparte del cojo. Tenemos señoras, güey. En esa fila había dos señoras ahí pegaditas, güey. Yo digo que pasa esta, las tres señoras. Tres señoras de ahí. Sí son tres, ¿no? En esta nueva sección que se llama Tres señoras chingue a su madre. Tres señoras. A ver, chingue a su madre. A ver, señoras. ¿Quieren participar de esta sección? ¿Se conocen? ¿Entre ustedes? ¿Sí? ¿Quieren pasar o qué? ¡Ahora le pasen! Sí, que pasen. Vámonos. Vénganse las dos señoras. A ver. Producción, tráiganme tres sillas y... Un cafecito. Listo. ¿Alguna otra señora que se nos pierda por ahí, que quiera participar? Que esté... Arriba de 60, arriba de 60. Si no, no. No, 40. Dice, no, no mames. ¿No tiene 40? ¿Cuántos tiene? 55. Arriba de 55. Señoras, pásenle, por favor. Se les está invitando. Una señora sí pasó, tío, Robert. Ahí viene, ahí viene. Sí se levantó. Bienvenidas. Pásenle, señora, pásenle. Necesitamos una tercera señora, porque esta sección se llama Tres señoras chingue a su madre. Se les dijo. Pues órale, tú, la de 55. ¿Quién más está, señora? A ver, ¿dónde más? Aquí hay una de 55. Allá. Ah, la de Minnesota. ¿Tú quieres pasar la de Minnesota? Órale, mira, así se suena. Ahí viene la señora. Eso, chinga. Venga, apágame ahora sí la luz para que se tropiece la de Minnesota. Córrale, va a estar Chayán. Para que se den la madre. Venga, el aplauso para las tres señoras. Eso. Bienvenida, ¿cómo está? Minnesota, 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 Minnesota. ¿De dónde son ustedes, señoras, que no son de Minnesota? ¿De dónde son? Yo soy de Tlalnepantla. 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 ¿Y usted? No, de Tlacoyaque. Tlacoyaque. ¡A la madre! ¿Dónde es Tlacoyaque? En la alcaldía Álvaro Obregón. Ah, la Tlacoyaque. Son a finales. ¿Y qué? ¿Ven el Tlacoy o qué, chingados? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y usted, señor? De Pachuca y Dal. Ah, ¿conoce Tula? No. ¿Nunca ha ido para allá? ¿Está ahí cerquita de Pachuca? Más o menos, pero no, no voy. Díganme una cosa a las tres. ¿Merecen estar en la cuarta? Ah, no, no, no. Luego se ve. Son tantas secciones, cojo, que de repente... Es como si hubiéramos hecho la cuarta fila en los 90, ¿no? Así de... Digamos que estábamos en el 87. Dos años después del temblor. Merecerían estar en la cuarta fila. Oigan, todas ustedes vivieron en el temblor del 85. ¿Cuántos años tenía usted? 17. ¿Qué recuerda de aquella entonces? Pues estaba en la secundaria. Este, y pues... ¿A los 17 estaba en la secundaria? Sí. No puedo retractarme, ni modo. Iba por mi 6 de secundaria igual, pero me reprobaron. ¿9 por 9? Ay, 81. 81, pinche gordo puto, dígale. 81, pinche gordo puto, me la pelas, dígale. ¿11 por 11? Ay, 81. 81 también. De pura cagada latino, dices, ay, si es 81, a lo mejor es todas las respuestas. ¿70 más 11? 82. 81. 70 más 11. Ah, 81. Ah, ahí está. ¿Y dónde estabas en el temblor? Estás en la secundaria, pero estás allá en Pachuca. ¿Se sintió? Sí. ¿Hasta Pachuca? ¿Qué recuerdas? Se meció, estaba en el segundo nivel de la secundaria y se meció y estábamos en la clase de geografía. La maestra nos dijo, ¿quién tiene familiares en México? Me dijo, no, pues algunos levantaron la mano y dijeron, no, pues váyanse. Váyanse a su casa. Porque acaba de cambiar la geografía. La maestra de geografía, sí, olviden todo. Esta clase no sirvió de nada. Se acaba de acomodar nuevamente el mapa. Señor, usted dígame su nombre, hermosa. Rosa María. Rosa María de Tlanepantla. ¿Usted vivió el temblor del 85? Sí. ¿Dónde andaba? Yo todavía estaba en mi casa. A punto de irme a trabajar. Ah, sí, voy a trabajar. ¿Ya trabajaba usted? Sí, 23. ¿23? ¿Y de qué trabajaba en ese entonces? Secretaria en un juzgado. Ah, en un juzgado. ¿Y dónde vivía usted? En Tlanepantla. ¿En Tlanepantla? ¿Y se sintió ahí? Sí. No manche, ¿y qué pensó usted o qué? ¿Cómo fue? Pues me salí corriendo de mi casa. Se salió corriendo. ¿Ya vivió usted sola? ¿Con quién vivía? No, ya estaba casada. Me salí, dejé, me olvidé a mi bebé. Estaba recién nacido. Ya cuando estaba afuera, mi esposo y yo y el niño, pues el niño se quedó adentro. Órale, no. Es que el amor de madre es algo... Oiga, ¿y ese hijo vive actualmente? ¿Ese bebé vive actualmente? ¿Sí? ¿Vino? No. Ah, sí, no. Ya, ya. Se le olvidó traerlo. Ya me olvidó. De veras, mijo. Está bien. No, pero... Pero bueno, se comprende, ¿no? Porque pues uno ve por su vida ya a los niños como sea. Pues sí. Pues sí, dice, pues sí, ya el bebé como sea. Dice, estupedo por no caminar, niños. Un aborto a las 200 semanas. ¿Y usted, señor, cómo se llama? Berta. Pero póngase su micrófono. Berta. ¿Usted vivió el temblor del 85? Sí. ¿Dónde andaba usted? Trabajando. ¿De qué? En una tienda de abarrotes. ¿Y no se le cayó nada encima? No me acuerdo. No me acuerdo cuando me desperté. ¿Estaba aquí en Ciudad de México también? Sí. ¿Por dónde andaba? En Tizapán, San Ángel. Ah, en San Ángel. Y se empezó a mover todo. Sí. Pero no me espanté. No se espantó. A la chica. Yo no sabía ni qué era. Tuviera un bebé todavía, pero... Me preocupo por el nene, pero pues yo... Estuviera en la secundaria todavía. Estuviera en la secundaria los 17, me preocupo por mi futuro. Pero pues... Y entonces ahí se quedó, en la tienda. Sí. No, afuera o sea, nos salimos de la tienda y... Pero seguro se cayeron cosas. No me acuerdo. Los dulces sonrix en ese entonces. El almonriz, todo ese dulce viejo. El submarino de chocolate que existía en ese momento, la pizzerola. Pero bueno, así se cayeron cosas, pero no sé qué. ¿Y usted tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Tres? ¿De qué edades? 35, 29 y 19. Ah, bien. Se aventó 10 años entre uno y otro. Es de diferente padre, ¿no? Pero ¿por qué le da pena? O sea, pena que se te olvide el hijo en el temblor. Aunque sea el mismo señor, dice nada. Señora, no se dejan de reír. Ya hasta me dio pena con ustedes. Pues... ¿Es de diferente padre? No. ¿Y entonces por qué se ríe? Pues porque me hace reír. Ah, o sea, es del mismo padre, pero se esperaron 10 años entre uno. Ya fue un error, ¿no? No, no fue ningún error. No, no fue ningún error. Usted lo quería, dijo. ¿Sabes qué? El niño más grande ya tiene 10 años. Estoy teniendo mucho tiempo libre. Ella cúlame. Pásale, sí. Pásale a lo barrio. ¿Usted tiene hijos? Se me olvidó su nombre. Leonardo. Leonardo, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. ¿Aquí hay unos, no? El maestro cochino. Ah, el maestro cochino. Ah, el maestro cochino. ¿El maestro cochino es su hijo? Sí, apenas me enteré hace un momento. ¿Qué es un maestro cochino? Oiga, dígame una cosa. En determinado momento, si empezara a temblar ahorita. Háganle cuenta que ahorita empieza a temblar. ¿Se saldría corriendo en chica o vería por sus hijos? Igual y se me olvida, pero ya le corre. Igual se me olvida, pero estos sí caminan, que no mames. No, señora Rosa María, no haga eso. Para el próximo hijo que tenga y que le agarre un temblor, sí, sáquelo, no sea así. O si imaginas el cargo de conciencia, que se hubiera caído el departamento y que ahorita estuviéramos hablando de otra cosa así. No, a la vez, sí, el temblor me quitó un hijo. Porque esta historia que está contando ya la está contando ahorita, pero si no, el temblor no le quita el hijo, se lo quita el DIF. Afortunadamente ya pasaron 30 años de eso, si no, señora. Sí. Dígame una cosa, señora. Más o menos están en el rango de edad, los 50, algo así. ¿Les gusta? Entre 50 y 100, ¿no? Las tres. 50 y 420. 50 y la muerte, tú cálmate, güey, tú qué. Entre 50 y 100. ¿Les gusta la vida como se está viviendo actualmente o han cambiado muchas cosas desde que ustedes eran jóvenes? ¿Qué no les gusta? ¿Qué sí les gusta? Dígame, ábranse aquí con nosotros en el Puro de Patos. Bueno, pues sí han cambiado muchas cosas, pero algo que me gusta es de que los jóvenes hoy en día, por ejemplo, piensan ya, digamos, en tener un bebé o eso, ya incluso tienen más conciencia. Es decir, no, no tantos hijos, o sea, de hecho yo a mis cuatro hijos no creo ver nieto, tengo una nietecita nada más, pero, y lo que no me gusta es la inseguridad, ¿no? Que se vive día con día y que desaparezcan personas o que no lleguen a su casa, eso es lo que no me gusta ver. Ok, bien. Ok, bien, bien, si no es calificación, ah, bien. Bien, bien, bien. Si no es Miss Universo, güey, ah, muy bien. Las tablas más o menos, pero las respuestas sociales vienen. Sí, bica y ética, sí se las, sí le ponía atención en la secundaria las cuatro veces que cursó tercero. A ver, a ver. Rosa María, señora hermosa, ¿hay algo que no le guste de estos tiempos? Pues, como dice la señora, hay mucha inseguridad. Mucha inseguridad, antes uno podía salir. Ajá, sí. Dejar a su hijo. Uno podía. Dejé a mi niño y estaba seguro. Antes, hasta temblando, así, 8.5 grados, Richter, dejaban a su hijo solo, ahí estaba. No le pasaba nada. Se estaba arrullando. Se estaba arrullando. La señora, la señora, la señora, la señora. Esta es mi imitación del hijo de la señora. Así, puta madre. ¡Mamá! ¡Ay, qué putasa me metí! ¡Mamá! 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 ¡Qué poca madre! ¿Para qué me traen a la vida? ¿Y usted, señora, hay algo que no le guste de la vida? Ahorita. A usted no me gusta nada. No me gusta tirarle al micrófono para empezar. Se me olvida. ¿No le gusta nada de la vida? Mmm, no. ¿Por qué? Antes sí, ahora ya no. ¿No le gusta? ¿Qué? ¿Pero qué no le gusta? ¿Qué le molesta? Pues todo. Órale, no, pues sí. ¿Pero qué no le gusta, señora? O sea, de un ejemplo de algo que diga, eso no me gusta. Los programas de comedia de ahorita. Es una mamada. Ya son muy groseros, le faltan al respeto a uno. Antes estaba Paco Stale, Paco Malgesto. Dicen, no, que ahora están mamadas. No, pero ¿qué no le gusta, señora? O sea, los jóvenes, ¿cómo lo vean los jóvenes? Bueno, los jóvenes de ahora ya no es lo mismo de antes. Ya no es lo mismo de antes. ¿Por qué, señor? Porque nada más les gusta estar en el celular. Ah, es muy molesto, ¿eh? Que nada más están en el celular. Porque luego están comiendo y están con el celular y disfrutan la comida. Antes veía uno el noticiero, ¿no? Cuando comía. O la película de Cantinflas. ¿Sí o no? Uno veía la película de Cantinflas cuando comía. Veía la película de Cantinflas. O veía a Paco, justamente. O veía a Lolita Ayala. También. Cuando estaba uno comiendo. Y eso no le gusta, señora. Pero a mí no me gusta ver noticias mientras como, oiga. Creo que sí te puede arruinar la comida. Tú estás ahí con tu chicharón en salsa verde. Y el de las noticias. Y en otras noticias, otro descabezado. Y todo así. Bueno, es que antes así no eran las noticias. Otro quemado. Sí. Oiga, pero entonces usted ya con la vida ya, mire. Ya no, ya no. Si llega Dios y le dice, vámonos. No, tampoco. Ah, pues también. O sea, imagínese, yo soy Dios, ¿no? Y de repente. Llego yo y le digo, ¿qué pasó? Se me olvidó su nombre. Berta. Berta. Ya bailó Berta. No, llega Dios y le dice, oye Berta, la verdad es que han sido unos años buenos para ti. Veo que ya no estás muy a gusto con el mundo. Vámonos. A un lugar donde nadie usa celulares. Allá no hay ni señal. ¿Qué le diría usted a Dios? No, todavía no me quiere ir. Todavía no me lleve. ¿Por qué, señor? ¿A qué se quiere quedar? Que la mantiene aquí. Ay, porque quiero conocer un nieto. Ah, ¿no se lo ha querido presentar o cómo? ¿Cuántos hijos tiene, dice? Tres. ¿Y ninguno tiene nieto? No. ¿Y eso le hace ilusión? Sí. Conocer un nieto, señora. ¿A usted ya tiene nietos, no? Uno. ¿De qué edad? Siete años. ¿Y si recomienda la experiencia como para no morirse? Sí vale la pena porque hay gente que solo está esperando eso y... Tal vez no es lo más chingón del mundo. Yo sí recomiendo la experiencia. ¿Sí? ¿Sí? Sí, temblara dejaré a su nieto. No. Ya han sonado muchas alertas sísmicas y lo primerito que hago es ir por mi nieto. Sí. Ah, aprendió la lección la abuelita. Es que como que al nieto sí se le quiere al hijo con... También, pero pues... Ahora sí que... Sí. ¿Se nos olvidó? Ok, sí. A ver, doña Berta. Llega Dios y le dice, ¿cuántos años más necesitas? Máximo diez, mínimo cuatro minutos. Años, no sé. ¿A los cuántos años le gustaría a usted irse? ¿Qué? Ay, no, no sé. ¿Cuántos tiene ahorita? 56. Ah, no, sí, sí le quedan unos... Mínimo unos 30 buenos, yo la veo sana, señora, sí. Unos 30 buenos, sí se vienta, ¿no? ¿Le gustaría irse a los 86? Pues sí. No, es que hay gente que dice, no, yo a los 70 va ahí. ¿Usted a los cuántos años le gustaría irse, doña Rosa María? No, pues a mí no me gustaría irme hasta... Pero sí sabe que se va a ir, ¿no? Pues sí, que me voy, me voy, pero... Pues en unos... O sea, no es como... No es que quiera, es como... En unos 25 años, más o menos. Un día va a temblar y la olvidada va a ser usted. Su hijo así de no mam... Mi mamá en la silla. Una de cal, dice... No, a usted ya quedan, se gustaría morirse, le gustaría morirse. Ay, pues yo creo que ya en cuestiones de... Y la genética es ya cada día menos calidad, pero digo, mi mamá tiene 100 años, espero que no. Y de hecho es la más sana de la... Su mamá tiene 100 años y cero diabetes. Nada más tiene 100 años. Nada más tiene 100 años, no tiene diabetes, tiene 100 años. Es lo único que tiene. 100 años. ¿Usted dice que tiene cuántos? Yo tengo 53. Hoy, 53. ¡Oh, y un aplauso para Minnesota! O sea, ¿y a su mamita todavía le gira chido la ardilla? No, no le aguanto el paso yo a ella. O sea, ella va, viene, jala, tira, se cae. No, mamá, no voy a hacer eso, ¿eh? No te aguanto el paso. Yo si me caigo, tarda en pararme más que ella. Oye, pero, entonces, ¿la tuvo a los 40 y cacho su mamá? Sí, ya. Soy la doceada. O sea, eso debió haber dicho, tiene 100 años y parió 12 cabrones. O sea, sí es, eso sí está ñoño. A lo mejor ese es el secreto, güey. Creo que sí, la práctica, el ejercicio. No, yo desea coger mucho. O sea, ¿la tuvo a usted a los 47? Sí sabe que había un 50-50 de que naciera usted, mamá, por favor, ¿verdad? Ay, mírame ahora. O sea, no tuve, mamá, por favor, pero sí me costó trabajo en la secundaria un poquito. O sea, sí, sí, no se recomienda tanto. Decirte a la familia. 100 años. Sí. O sea, y sí, o sea, es que luego sí, como que están lentos los viejitos ya, porque como que no oxigenan tan bien, pero dice que su mamá, al tiro, la había traído. Tráigasela otro día. Juntemos señoras de 100 años para el siguiente pur. Pues estaría genial, nada más que usted es más alburera que yo. Nada más, o sea, cada vez le va agregando cosas. No, nada más que es bien alburera. Le va a robar el show a tío Roby, no, se pone bien peda. No, mi mamá es gordofóbica, dice. No te va a caer bien. Oye, ¿y su mamá ya usa bastón? Pues se niega aún, porque cada rato lo deja por allá, es cuando se cae. Y dice que no, que eso es para viejitos. ¿Ah, sí, dice que eso es para viejitos? Ah, puro pendejo usa bastón, dice. Ah, sí es alburera la doña, sí es culerona, sí es. Tráigasela, yo les, ¿cuántas cortesías necesita para que se la traigan? Pues son, son, somos. Dejo a la cuarta fila, dice. No, sería la nueva que van a hacer, dicen la chiquilla. Ah, ¿la nalgonas? Y ahí quedaría. O sea, ya de plano, la de 100 años ya salió hasta nalgona, alburera. No, mi mamá tiene un culote, lo que sea de cada quien, ¿eh? Tendrá sus 100 años, pero tiene su culazo, mi mamá. Señora, perdón, pero me está hablando de un culo de un siglo. Cinco veces a lo que estás acostumbrado, tío Robert, o sea. O sea, un culo de un siglo, o sea, con todo respeto, señora, pero nada más, nada más por poder presumir eso, yo sí le traba. O sea, ¿cuántas oportunidades tienes, cojito, de tratar con un culo de un siglo? Es un clásico. Es un clásico, es un clásico. ¿Verdad? Es uno más cotizado. Está enterito, es del 47, ¿verdad? No, es del 2024. Del... O sea, había cines... Del 1924. ¿Había cines y lente cuando su mamá nació? Mmm, yo creo que ni cines. Incluso nos comenta que para ir a ver a Pedro Infante en lo personal, ella, o sea, iba a su colonia donde estaba. Iba a ver a Pedro Infante, a lo mejor hasta se lo dio, señor. O sea, a lo mejor, sí, ¿a cuánto tiene Pedro Infante? ¿No tendría el celo más o menos? O sea, Pedro Infante murió cuando su mamá tenía como 36 años, entonces sí se lo pudo haber dado. Yo creo que sí. Porque Pedro Infante murió en el 60, 60, 61, y su mamá nació en el 24. Entonces, su mamá tenía 36 años cuando murió Pedro Infante. Entonces, en sus 20, Pedro Infante todavía... ¿Y vio la cualidad de mi mamá? ¿Vio la qué? La cualidad, la cualidad que le haría de sentarse en una fila específica. Ah, es que dice, y más, y viola. No, 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 si vio la cualidad. Sí, tío Robert, no, pues... Y su mamá sí estaba guapa, supongo. Dice que estaba en algona y todo. Sí, a ver, ya, cabrón. Y Pedro Infante desde el cielo. El Tata Cárdenas, expropienme ese culo, ¿no? Por favor. Señora, de verdad, tráigame a su mamá. ¿Sí me la trae? ¿Por qué no va a querer? Porque tiene 100 años. A veces tiene rebeldía o no sé, pero igual y... A veces tiene rebeldía. Sí, sí, es muy rebelde. Ahorita hablamos al final contigo. Te voy a encargar a ti, cabrón. Es su abuelita del maestro cochino, ¿no? Quiero que traigas a tu abuela, cabrón. ¿O te parto a tu madre? ¿O te parto a tu madre? O te parto. Oiga, pues qué interesante. Siempre hablar con la gente mayor es interesante. Es de sabios, sí. De hecho, les aprendí mucho a los cuatro ancianos de hoy, sí, la verdad. Dijo el niño del bastón. Sí, perdón, les dije, pero por chingarlo a él, ¿eh? La verdad es que ustedes son muy joviales y muy divertidas. Qué chido, qué chido que jalen al desmadre. ¿Usted era fan o la trajeron? ¿Quién las trajo? ¿Cómo estos son fans o cómo? ¿Usted es fan o la trajeron? Mi hija y su novio son fans. Ah. ¿Cuántos años tiene su hija? 35. Ok. ¿Y usted quién la trajo? Mi hijo. Ah, su hijo. ¿Ustedes no se conocían? Sí. Sí. Ah, son... Con suegras. Ah, son con suegras. Ah, son con suegras. Así hubieran empezado nomás. ¿Y se lleva bien con su yerno? ¿No? ¿Con su yerno? Su nuera. ¿Su nuera? Sí. ¿Se lleva bien? Sí. Que saque la pensión este güey. ¿Y usted se lleva bien con su yerno? Sí. ¿Sí? Espera, a ver. Sí se ven seguido ahorita nomás porque las trajeron y... Ay, pero a ver la señora... Pues seguido, seguido, ¿no? Porque vivimos muy distanciadas. Pero cuando nos vemos, pues no la pasamos bien. Pero es difícil, ¿no? Porque cuando se pelean los hijos, pues uno tiene que abogar por su hijo, ¿no? Pues nosotros ni cuentan, nos damos si se pelean o no. Si se pelean mucho, fíjense. Puede ser. Luego hay cada problema. Sí, eso sí. Sí, y cuando se ven, se tratan chido, cotorrean, así de que... ¿Y tú qué le pones al mole? Ay, no, pues yo... ¿Sí se pasan tips y así? ¿Sí? Sí, nos la pasamos muy a gusto. Ah, qué chido. Ella dijo que no, ¿eh? Como que... No, yo dije... Como que ella no... No le he pasado recetas. Yo dije no le he pasado recetas. Ah, bueno, pero sí se llevan chido. Sí. Ah, qué bueno. A ver, abrácense. Abrazo de consuegras. ¡Las consuegras! ¡Las consuegras! ¡Las consuegras! Qué bello momento, tío Robert. Bueno, aquí se acaba de momento, pero luego continuará porque va a traer usted a su mami de 100 años, ¿eh? Yo tengo mucho interés de conocerla. Oh, no, 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 no. ¿Qué me vio? ¿Qué me vio que estoy ceseando? ¿Sí? ¿Viejo cochino? Sí, tío Robert. ¿Qué haces? ¡Viejo cochino! ¡Viejo cochino! ¡Viejo cochino! Ya está soltera su mami. Desde hace 45 años. Hace 45 años murió su marido. O sea, su papá de usted. ¿Sí? No es que cicatrice, pendejo. O sea, no. Ese güey va a estrenar. ¿Qué haces que la señora te empiece a decir, ay, te ves muy maduro para tu edad? ¿No más tienes, no más tienes 44, te ves muy maduro? Y así, ay, esto sienten. No, pues siempre es atractivo una persona mayor. ¿Cómo lo ves? No, la crema, sí. No, sí, tráigala. No, es puro bravo. Pero, pues señoras, de verdad, muchísimas gracias por pasar y compartirnos un poquito de su vida, de su experiencia. Siempre agradecemos que vengan señores y señoras de todas las edades, niñas, incluso a veces pasamos, ¿sabe? Por error. Pero la verdad es que la agradezco mucho porque aparte se conoce un poquito de lo que es México en su totalidad. Muchísimas gracias, señoras. Un aplauso, por favor, para las tres señoras. Gracias, señoras. Y así me vas a matar, verdad, hijo de tu puta madre. Suelo, suelo, suelo. Sí. Ah, sí trae droga. Sí, sí trae droga. ¡Gallinazo! No, sí te mato, sí te mato. Sí, no, no, no. No puedo ser Mayito, un respeto. Sí. Mario Besares. Mayate. 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 Es como, como me dices, como si Mayito fuera Mayate, te pasaste de verga, estuvo chistoso, la verdad, estuvo, güey. Sí, me dio risa. Sí, estuvo chistoso, tío Robert. Sí, no. Ya decidete, Jorge el grillo Mayate, güey. Jorge el grillo. Jorge el grillo. Jorge el grillo. Jorge el grillo. Me, como que me estoy inclinando más por, eh. Jorge el Mayate. Por el cáncer. Jorge el Mayate. Jorge el Mayate. Jorge el Mayate. No, es el programa de homofobia. Les hubiéramos preguntado a las señoras que harían si les hubiera salido un gay A lo mejor si les salió ¿Alguien más quiere pasar? ¿Vas a ir por alguien, tío Robert? ¿Alguien tiene un chisme? Yo quiero algo morboso Una pelea de pareja, tío Robert Y abogamos de un lado y del otro, güey ¿Algo que haya que resolver entre una pareja? Mira ahí No, yo quiero algo morboso ¿Morboso? Alguien tiene un chisme morboso Aunque no digan Danny Floody A ver Allá hay unas morras que me las están señalando No sé si porque tienen algo morboso O quieren que me las ligue Ay, sí A ver Ok, a ver A ver Estoy llegando con las morras Hola, ¿cómo te llamas? Elaine Elaine Oye Oye, ¿tienes algo morboso que contarme? No sé si morboso, pero Me acabo de enterar A ver, vente Ya estoy bajando con ella ¿Así? ¿De sorpresa? Bueno Bien Pues sí, que es una sorpresa Bueno ¿Alguien más? Solo una Ok, venga ¿Alguien más tiene algo morboso que contar? Alguien tenga la historia más morbosa le va a regalar una sudadera Ya, chinga su madre Recuerden que todos los que pasaron aquí de panelistas Al final pueden tomarse la foto, ¿ok? Eso es parte de la participación Las tres señoras, por favor, pueden tomarse la foto al final A ver, tío Robert ¿Ya te acabaste tu marucha? Sí, voy con la hamburguesa ahora Ya estás en la hamburguesa Esa marucha, ¿de quién es? Ah, es para llevar Ah, qué guayas Es para llevar Es que allá en el Oxxo en el que vivimos no hay A ver, ahí está Creo que ya te he dado micrófono Bienvenida Y ahora sí ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Elaine, estoy muy bien, gracias Elaine Elaine, Elaine 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 Ok, Elaine, tenemos algunos minutos para que nos cuentes una cosa muy pinche morbosa Pues mira, la verdad lo acabo de descubrir Ok Estoy un poco decepcionada, me siento triste de esto Oh, qué pasó Tengo sida No creí que me pasaran aquí adelante, pero pues ya estoy aquí y ya lo voy a contar A mí me encanta ver el mundo arder, así que pues ni modo ¡Oh, la verga! A ver Eh, ¿recuerdan que pasó aquí a una chica de falda roja? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy? Sí, ahorita, hace rato ¿Una chica de falda roja que tenía novia? Ajá Ah, al principio no estábamos nosotros, no estábamos Ah, con Lalo y Chaparro Fue con el Lalo y con el Chaparro, ¿no? Ajá Ah, creo que sí, bueno Pues hace ratito la vi ahí besuqueándose con alguien más Una disculpa, de verdad No voy a decir más, pero Yo dije que me encanta ver el mundo arder y pues así fue la verdad A ver, a ver, a ver No, te va a dar un cutazo más bien que es ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver Hace rato Lalo y Chaparro están haciendo una sección Que se llama Quiero que mi mamá se entere, ¿no? Ajá, exacto Y pasaron una morra Sí Y esa morra, ¿por qué está mal que se bese con un cabrón? Ah, pues porque pasó con su novia aquí ¿Con su novia? Sí Y ahorita tú viste a esa morra que se supone lesbiana besándose con un cabrón Y así es Digo, está bien, ¿no? Lo que sea, está bien, pero que sepan ambos, ¿no? Ala, qué desmadre ¿Pero tú conoces a la chava, no? No, 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 yo nada más los vi ahí Ah, no, sí son huevos O sea, ¿estarías de acuerdo con el concepto de que eres bien pinche chismosa? ¡Claro! A mí me mama el chisme ¡Chismosa! 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 ¡A la verga! Sí soy, sí soy A lo mejor se está abogando y le está mandando ahí como un Ojalá, espero A ver, chica de rojo, ¿quieres defenderte? ¿Dónde están? A ver, ¿quiere pasar? ¿Quieres pasar o no quieres pasar? No quieres pasar Ok, se va a armar un desmadre ahorita Sí, va a ser Va a ser un mal día para platicar No, ok No, no, no Ah, es que se supone que ellos no son pareja Las que están juntas Que platiquen, que sepan ellas A ver qué No, mira, se están abrazando, no pasa nada, está todo bien ¿Sí? Ah, ya, no sean cochinos Tío Robert A continuación el tío Robert A ver, va a observar Perdón, perdón es que no entiendo nada A ver ¿Y con quién te estabas besando? O sea, tú dices que ella te está mintiendo Que te está levantando falsas Ah, ahorita le hablo ¿Tú dices que la viste besándose con un cabrón? Sí, 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 sí No, que ella nos diga con quién A ver Que le digas con quién A ver Claro que sí, mira Con el chico de la esquina Superior izquierda Ese güey que está hasta ahí arriba Sí, ese güey solo de ahí Ve, 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 a ver Pregunta, pregunta Ah, chinga A la verga A ver A la verga No, se cayó la cámara Espérate, se cayó la cámara Digo ya, si lo quiere negar es otra cosa Pero Ya sé Pinche lavadero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la verga, güey ¿Se salió corriendo? Sí, güey A ver, morras ¿Qué está pasando aquí? A ver, a ver, a ver A ver, pasa el micrófono a ella ¿Por qué? ¿Por qué si? ¿Por qué salió corriendo? Ah, no, si quién es A ver Señora, ¿usted sabe quién es ese cabrón? No No mames A ver, dime una cosa ¿Tú tendrías pedo si se besó un güey que conoció hace tres segundos? No, no No, no Relación libre, ¿no? Ya Dice la señora Si ya me salió lesbiana, ya, míralo Lo demás es lo de menos, cabrón Que se agarren a putazos Me vale madre Ok Bueno, pues qué desmadre Y qué pinche chismosa también usted Yo sí, yo sí ¿A quién no nos gusta el chisme? ¿A quién no? Sí, eso sí ¿Y tú con quién vienes? Yo con mi amiga Sola Sí, sí, sí Nosotras sí somos amigas ¿Sí? ¿Solo amigas? ¿No le darías un beso a tu amiga? Ah, sí, claro A ver, ven para que te dé un beso A ver, ven Ven, ven Eh, te quiero dar un beso No, es que es cristiana, no puede Su religión no le permite hacer esas cosas Tú Ven, dale un beso Es lo que dice No, qué estil, güey O sea, después de pura buena ondita de las señoras abrazándose Así Ya nos hubiéramos ido ahí a la logia ¿Qué hacía falta, güey? Ya Corte a la pecosa Eh, esa cabrana se besó con un güey que se echó a correr Ok, bueno, pues Pues no sé si agradecerte Gracias a ti por No, entre mujeres sororidad, apuñarse Eh, amiga Ah, yo te guardo el secreto Sí, no, entre amigas se hace eso Sí Supongo Pero no es mi amiga No es tu amiga Y ante todo el respeto, ¿no? Ay, güey Eres ¿Qué? Sí A ti también te vi con otra el otro día Ni lavas de pedo, pendejo, eh A todos los he visto con otros Soy la pecosa chismosa Pero es que hasta traes lentes de hija de la chingada O sea, si no son como lentes Ah, a mí me vale verga Eres la culera de la oficina, seguro No, no, no O tal vez sí ¿Sabes a quién vi? ¿Sí? Eh, ¿en qué trabajas? Eh, en una empresa financiera Ok En un periódico En el TV y no me las En el TV y no me las Estaría bueno, eh Sí, he mandado a mi currículum Pero todavía no Sí, qué chismoso Ojalá después de esto me contraten Sí Un aplauso para el ley, por favor Que sí, jaló también al desmadre Eso Cuidado, te pusieron el pie Ay, casi te desmadra Oye ¿Qué hacemos, tío Rubén? Pues no sé, güey, pero Cuidarse 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 No, pues cuidarnos Pues cuidarnos, güey No, pues cuidarnos Porque si hay chismosas Y de pedo pasarlo al camerino No mames, qué pedo con la morra Bueno Banditas han sido un gran público Hasta este momento Y seguramente lo van a seguir siendo Porque esto no ha acabado Sigue la otra mitad de este espectáculo Preparamos grandes comediantes Para esta noche, tío Robert Así que anuncia Que sigue la Logia Ururú Parará, venga Cuando yo diga Pururú Dirán Parará Pururú Parará Pururú Parará Pururú Parará Vamos a recibir A la mesa de la logia Pururú Parará Reciban con un fuerte aplauso Al Chaparro Salazar ¡Pero porquito! ¡Pero porquito! ¡Pero porquito! ¡Pero porquito! ¡Pero porquito! Hoy tiene la suerte Marque Teatro ¡Porque sí vino la maestra! ¡Alexa Suárez! Directamente desde el Estado de México Él es el Cojo ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Silins Juíón! ¡Silins Juíón! ¡Silins Juíón! ¡A todas las casas de builto! ¡A todas las casas de살 PUERPARSure! ¡A todas las casas deột! ¡A todas las casas deirtschaft! ¡A todas las casas de Ultimately! Y vamos a recibir Como se merece el tío Robert ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! ¡Gamos por favor! ¡Vamos por favor! ¡Vamos con el primer comediante! ¡Reciban Marquetetro! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Él es Steve! ¡Hola México! ¿Cómo están? ¡Eso gente! ¡Venga! Si escuchan el acento raro, soy de Colombia. Evidentemente no todos los colombianos nos parecemos a Maluma. Sí, también hay colombianos feos, ¿no? Venga, les quiero contar que me gusta Harry Potter. ¿Hay fanes de Harry Potter? He llegado a la conclusión que los colombianos somos de la casa de Littering porque hablamos parcel. Y porque fuimos los encargados de destruirle el tabique a Voldemort. Gente, también les quiero contar que ya llevo un rato viviendo en este bello país. Me he mexicanizado y la gente piensa que soy de Yucatán. Sí, la verdad no sé qué me ofende más, ¿no? Que pensé en que traigo coca o que pensé en que traigo cochinita pibil. Hay un imaginario en las mujeres mexicanas que el acento colombiano es sexy, sensual, que prende. Hasta que me escuchan hablar a mí. Un día un hijo de puta me dijo, tú eres el resultado de que un árabe se haya cogido una yucateca. Una mierda, gente. Venga, gente, les quiero contar que mi primer nombre no me gusta. Ah, mi primer nombre es Brian y yo estudio filosofía. ¿Quién me va a tomar en serio con ese nombre? O sea, imagínense ustedes en una clase de filosofía que su profesor les diga, ante la oración de Sócrates de solo sé que nada sé, el ilustre pensador, el Brian, le respondió, yo solo sé que ya se la saben. Pues ahí algo nos cuadra, ¿no? O gente, yo también no solo estudio filosofía secas, estudio un doctorado en filosofía, lo que quiere decir que va a ser el doctor Brian. Sí, sinceramente yo creo que el doctor Chapatín o el doctor Simi merecen más respeto, ¿no? Una mierda, gente, ¿no? Gente, también les quiero contar que la gente que estudia filosofía tiene un sueño y es escribir un libro que todo mundo recuerde. Yo creo que el filósofo Brian escribiría un libro que se llame La Ñerología. Y La Ñerología tendría las siguientes cuestiones, ¿no? ¿Cómo bailar reggaetón champán para que te reciten un poema? ¿Qué tipo de martillo utilizó Danny Flow para martillar el ano? Dios ha muerto, yo lo apuñalé. ¿Acaso el taco campechano es una representación del todo? ¿Acaso el taco de aire es una representación del vacío? Son cuestiones que tendría La Ñerología, gente. También les quiero contar que, sinceramente, mi madre debió pensar cómo debería sonar mi nombre cuando viejo. Por ejemplo, amiga, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo? Elisa. Ya eres Doña Elisa, ¿no? ¿Tú cómo te llamas, amiga? Ariadna. No lo eres todavía, pero cuando seas más grande serás Doña Ariadna, ¿no? ¿Pero quién conoce a un Don Brian? Yo creo que Brian no llega a Don porque no vive lo suficiente para hacerlo, ¿no? Aunque pensándolo bien, gente, Don Brian sería bueno para un nombre de una tienda de abarrotes, ¿no? Imagínense, tienda de abarrotes Don Brian, donde todo es bueno, bonito y robado. Donde si te cachamos robando, te contratamos. Donde si pides fiado y no pagas, te asesinamos. Gente, para mi consuelo, conocí a alguien con una combinación peor que la mía, me explico. Mi combinación es la estándar, Brian Stee. Pero conocí a un güey que se llama Brian de Jesús. Hágame el hijo de puta a favor, como decimos en Colombia, Brian de Jesús. O sea, yo creo que ese güey no lo traicionó Judas Iscariote, sino Kevin Iscariote. Yo creo que ese güey no multiplica los panes, sino los pases. Yo creo que ese güey te roba y luego te dice, la paz esté contigo, hermano. Gente, les quiero contar también que como hombre heterosexual, siento que es importante saber dónde queda el clítoris. Es tan importante como darse de alta en el SAT. O es tan importante como escoger ropa en la paca, ¿no? Yo, yo, oígame bien, tío Robert. El clítoris, el clítoris. Yo aprendí un método para buscar el clítoris, ¿no? Usted ubica la vagina, ¿no? Luego están los labios y arriba hay un botoncito. Ese es el clítoris. Ahí sucede la magia. Entonces, yo conocí a una chica. Nos gustamos. Estábamos en el caldeo. Ya estábamos en la habitación. Y llegó la hora de practicar el método, ¿no? Entonces, yo llegué a buscar su vagina y bien, bien. Seguí subiendo, seguí subiendo a buscar sus labios y bien, bien, bien. Seguí subiendo, seguí subiendo y encontré el botoncito. Y cuando lo empecé a estimular, ella me dijo, espera. Y yo, ¿qué pasó? Y ella me dijo, es que me estás tocando la hernia. La verdad, no me rendí, gente. No me rendí. Conocí a otra chica. También nos gustamos. Igual, el caldeo. Ya estábamos en la habitación. Y llegó la hora otra vez de practicar el método, ¿no? Entonces, yo bajé la mano a buscar su vagina. Y al parecer no tenía vagina, sino huevos. De todas maneras, yo seguí subiendo por si las dudas. Y tenía tremendo pito. Bueno, gente, yo la verdad quedé muy tranquilo porque ya no tenía que buscar el clítoris. Mujeres, mujeres. ¿Un grito a las mujeres? Yo sé que no me han pedido nada, pero les quiero dar un consejo. Si a usted le gusta mucho un hombre que lo ve y que se moja así mucho, pregúntele directamente si sabe dónde queda el clítoris. Para que no se dececcione después. A mí una chica me la aplicó. Me dijo, es ti. ¿Sabes qué? Tú me gustas mucho. Pero tengo una duda. ¿De dónde eres? ¿De Yucatán o de Colombia? Mentira, no me pregunto eso. Me dijo, ¿sabes dónde queda el clítoris? Y yo, sí, claro, yo sé dónde queda. A ver en dónde. Yo, el clítoris queda entre los huevos y la hernia. Y obviamente no volvimos a salir, gente. Hombres, yo siento que es muy importante saber dónde queda el clítoris. Porque algún día nos va a dar disfunción eréctil. Aquí hay hombres presentes en el recinto que tengan disfunción eréctil. No, no. Que no puedan levantar la verga no quiere decir que no puedan levantar la mano. Gente, ya para irme les quiero contar que como extranjero, sí, porque también soy extranjero. Ilegal, pero extranjero. No hay nadie en la migra, no. Me llama la atención que en la Ciudad de México algunas calles tienen nombre de poetas, literatos, filósofos. Yo viví en la colonia de Peralvillo. ¿La conocen? Sí. Sí, pues mucha gente morena, ¿no? Yo colombiano, ¿no? Y en la colonia de Peralvillo había una calle que se llamaba Beethoven y en esa misma calle vendían drogas. Entonces te tenías que hacer el de los oídos sordos para no tener problemas. Para los que no se rieron voy a hacer de cuenta que no escucharon el chiste. Luego gente, me mudé a otra colonia que se llama la Colonia del Valle y ahí vi a una calle gente que me metía en problemas. Se llamaba Aniceto Ortega. Oigan bien, Aniceto Ortega. Entonces yo pedía algo de comer. Yo llegaba, buenas noches, por favor, un chile relleno para Aniceto Ortega. Y el domiciliario, ¡ah, chinga! Esa calle no queda entre la gozarías y lo masajeas. Y yo le dije, no, no, mi calle es sin esquinas. Pero hablando serio, gente, Aniceto Ortega fue un compositor de ópera aquí en México en el siglo XIX. ¿Lo conocía? Es que yo los comprendo. Con ese nombre tan culo, ¿quién te va a escuchar? Bueno, gente, se fue todo mi tiempo. Fue un público maravilloso. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para... Sí, desde Colombia, padrino, ¿eh? ¿De qué parte de Colombia eres? De Yucatán. De Bogotá, de Bogotá. De Bogotá, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Desde el 2018. Ah, ya llevas tus años. Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Y dónde goteas? ¿Dónde practicas tú? Ah, eres otro colombiano. ¿Qué significa gotear? Pues ustedes lo trajeron de esa madre aquí a México, mamón. Ah, no, no, sabía. Es que soy un colombiano de bien. Eres un colombiano de bien. ¿Dónde estudias, dile a la gente? En la Ibero, gente. Los morenos podemos estudiar en la Ibero. ¿Qué tal, eh? ¿Qué estudias de la gente, además, de filosofía? No, filosofía solamente. Pero un doctorado en filosofía, ¿eh? ¿Qué ven? O sea, ¿hasta dónde llega la materia así de otra vez Nietzsche? Vemos preguntas como muy triviales, como ¿qué es la existencia? ¿Por qué existe este micrófono? ¿Por qué existe tú? Cosas así, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esa mamada? ¿Cuánto tiempo dura el doctorado? Cinco años. ¿Cinco años? Así no sé, preguntas mamadoras. ¿Y pagas por esa madre? Me pagan a mí. Ah, te pagan a mí. Vivo de sus impuestos, gente. A ver, a ver, cuéntanos más eso para que nos den más odio. Ah, pues, soy becado. O sea, recibo una beca del Estado. ¿Del Estado? Del Estado, sí. Me está pagando el viejito querido. Órale. Pues, qué chingón que estés aquí trabajando en el Ibero, porque la maestra será tu verdura. Ok. Así que fuerte el aplauso, Alexa Suar. ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! Aquí está don Ramón y adivinen dónde está el señor Barriga. Qué curioso que vayas a hacer doctor y a nosotros nos dan ganas de recetarte un vergazo. Si vives de nuestros impuestos ya nos explicamos por qué te ves tan de la verga. ¡Ay! Ya olvídate del clítoris y mejor busca chistes buenos. Te fue de la Niceta Ortega. ¡Ni te topo! Atentamente el clítoris. Es como si el cojo feliz estuviera caracterizado para una pastorela. Así se ven los muppets cuando llevan años guardados en una maleta. ¡Jos de la verga! Alexa viene vestida como si yo un mico fuera old mico. ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! ¡Ay! ¡Chin de su madre! Yo solo sé que vales verga. Es como si un fauno se hubiera vuelto marihuana. Yo que pensaba que el jarocho iba a ser el acento más pendejo de hoy. Ya quisiera ser de aquí este pobre pendejo. Atentamente, Yucatán. ¡Ay! ¡Chiflas bien fuerte! ¡Chiflas bien fuerte, oye! Mira a tu pobre novia cómo la tienes. Si es tu novio, sí voy a trabajar en el punto o algo, no mames. Es como si el diablito hubiera nacido en Bolivia. Cojo viene vestido de niño pobre en balneario. Y pensar que hay señoras de 100 años con mejor culo que tú. ¿Hiciste que Doña Berta ahora sí se quisiera morir? ¡No, Doña Berta! ¡No, Doña Berta! ¡Doña Berta! ¡Doña Berta! ¡Tu show está más culero que no te alcanza para rentar en Tula. ¡Fuerte aplauso! ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! ¡Fuerte el aplauso para Alexa y Esti! ¡Don Ramón! ¡Vámonos con el siguiente comediante, banda! ¡Directamente! ¿Dónde eres, güey? ¿Eh? ¡Ah! ¡De Aragón! ¡Invest! ¡Extranjero de fuera! ¡Extranjero de fuera, huevo! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marqueteatro Beca! ¡Venga! ¡Chingón! ¡Para recibir a Nuno! ¿Cómo sigue el Marqueteatro? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Nuño. Es mi nombre, Manuel Nuño. Tengo 33 años. Y hagan ruido porque hace poco me divorcié. Por segunda vez. De la misma. Te lo juro. O sea, cuando llevaba como 5 años con esta persona, les platico. Yo le pregunté si ella quería tener hijos. Me dijo que no quería tener hijos. Dije, a huevo, ¿no? Yo tampoco quiero tener hijos. Eso fue fácil. O sea, fue una decisión fácil de tomarlo. Difícil vino. Cuando le tuvimos que explicar a mi hijo de 3 años. Pues que se tenía que ir a la verga, ¿no? O sea, pues la decisión ya estaba tomada, ¿no? O sea, fui papá muy joven. Y la verdad, o sea, les voy a confesar de una. ¿Por qué me convertí en papá joven? Cogí sin condón. Tengo mucha suerte con el hijo que me tocó. Porque es un niño muy tranquilo y estoy de acuerdo. Sí, lo quiero mucho. Pero la verdad es que no creo en la suerte. No creo para absolutamente nada en la suerte. Y les voy a explicar por qué hace poco me dio... Tuve un accidente muy, muy fuerte. Muy fuerte. El otro día me pegué en el codo. Ouch. Enseguida se me acerca un amigo emocionado. El hijo de la chingada, ¿no? Me dice, güey, no mames, no te vayas a sobar. ¿Sabías que si te pegas en el codo y no te sobas es de buena suerte? Yo lo único que pude decir en ese momento, emputadísimo, le digo, a ver, hijo de la chingada. Ahorita veo si me sobo o no. Primero quítame la moto de encima, ¿no? Ese día entendí que la suerte no existía y que ese pendejo no sabía manejar moto, ¿no? Ajá, para que me entiendan, creo que la suerte son cuestiones de perspectivas, ¿no? De dónde está parado cada quien. Por ejemplo, ¿sabemos que traer una pata de conejo? Buena suerte, ¿no? Pero pues ser el conejo, dices... Sí, no mames, ¿no? Imagínate, a mis amigos Godínez, no sé quién sea Godín y la neta me vale madre, ¿no? Pero a mis amigos Godínez, si les cae un dinerito extra de su trabajo, qué buena suerte, ¿no? Pero si es tu liquidación, dices, no mames. En mi caso muy particular, me llega a caer un billete de 500 falso, no mames, qué mala suerte, ¿no? Pero si ese billete se lo puedo meter en la pensión a mi ex, digo, a huevo, ¿no? Qué buena suerte. Hablando de dinero, vas caminando por la calle, te encuentras un billete de mil pesos, dices, a huevo, ¿no? Qué buena suerte. Son mil pesos argentinos, dices, no mames. Pa' un chicle, ¿no? Estás afuera, te besas con una morra antes de empezar el show. Dices, qué buena suerte, ¿no? Pero sube una vieja chismosa y te quema en el escenario, qué mala suerte, ¿no? Sin la chismosa. Y es que mi familia, dice mi abuela que no ha corrido con buena suerte, porque mi familia, les voy a ser sinceros, se está muriendo muy rápido. Después de pandemia aparecen pollitos de colores, bueno, todos cafés, pero de colores. Porque se han muerto uno tras otro, uno tras otro. Y miren, les soy sincero, no me molesta la muerte. No me molesta la muerte, porque estoy totalmente convencido de que la muerte es como Acapulco. Sí, un día de estos todos vamos a ir para allá, ¿no? Menos el de Tula, dices, no, para allá no voy, dice. Ajá, lo que me molesta es que, gracias a tanta muerte tan seguida, ahora sé cosas que no debería de saber. Y no hablo del día que la segunda familia de mi tío llegó al funeral, no. Me refiero a que no mamen, que ya sé la diferencia entre un pinche misterio gozoso y un pinche misterio doloroso, rosarios. ¿Alguien ha estado en un rosario? Levanten la mano, igual no los veo. Sí, a huevo, nadie. Ya nada más dos, todos son católicos. Siempre voy, siempre voy a los rosarios de mi familia. Una, mi mamá se enoja si no voy. Dos, cena gratis, ¿no? Pero, la última vez que fui, decidí poner atención, se los juro, decidí poner atención. Y dije, a ver, vamos a escuchar qué se dice ahí. ¡Wow! Se los juro, qué cosa tan loca. Me hubiera encantado estar marihuana en ese momento, ¿no? Porque, en un punto del rosario, la host, o bueno, la... O bueno, la señora que lleva el rosario le pide al público del difunto que si por favor le ayudan con una canción que se llama Más Allá del Sol. Y yo dije, a huevo, no mames, por fin una que me sé, ¿no? La de Joan Sebastián. Resulta que no era esa, dice, más o menos así, Más Allá del Sol, Más Allá del Sol. Yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, Más Allá del Sol, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, sí, lo primero que dije, no mames. O sea, mi tío, qué vergas va a tener una casa más allá del sol. Nunca se pudo salir de la casa de mi abuela, qué verga, va a tener una... O sea, sus puntos del infonavit no le alcanzaron ni para una entecama. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero llega un punto en donde empiezan a pedirle a la gente que rueguen por el difunto, le piden a lugares, objetos y cosas bien random, que rueguen por él. No mamen. Se los juro que no mamen. Y empiezan leve, se los juro, empiezan leve. Que madre de Dios, madre de gracia, madre de misericordia, madre de la que le valgo, madre de solo hay una, madre de dragones, madre de todas las bandas. O sea... Las últimas cuatro no. Sí, es cierto, las últimas cuatro no, pero me he estado bien cagado, ¿no? Llega un punto en que dicen, ¿sabes qué? Nos vale verga. Vamos a pedirle a vasos que rueguen por el difunto. Se los juro que vaso de insignia de devoción, vaso sanguíneo, creo que hasta lo mencionan, no sé. Pero cierran con vaso digno de honor, se los juro. Vaso digno de honor. ¿Qué es un pinche vaso digno de honor? El único vaso digno de honor que yo conozco, se los juro. El que me dieron en los 15 años de mi prima, que ya tiene 37 y mira, el vaso más entero que ella. Gran vaso, ¿no? Bueno, también el vaso no se embarazó a los 15, ¿no? Sí. Después continúan ya, se van a la verga, dicen, ¿sabes qué? Que casa de los... Digo, casa de oro, torre de marfil, torre de babel, salud de los enfermos. Pinches burlones, salud de los enfermos. Si hay algo que no sabemos que tienen los enfermos, que es seguro popular, ¿no? O sea, ya se los quitaron a la verga. Todavía alcanzó, todavía alcanzó. Y termina, ¿no? Cierran con un chingo de reinas, nunca mencionan a la reina del albur, me emputee. Entonces, me quedé pensando, sinceramente me quedé pensando ese día. Yo hablé con mi familia, saben que no soy católico y les pregunté, les dije ese día que, pues por favor, les pido encarecidamente no vayan a hacerme rosarios. Ellos me dijeron primero que nada, ¿qué significa encarecido? Y estoy consciente que, pues les va a valer verga, ¿no? Entonces, quiero hacer mi rosario más llevadero, quiero hacer que mi rosario sea un poquito más divertido y yo hice mi propia lista de cosas que quiero que rueguen por mí. Entonces, me podrían, si me ayudan con un, ruega por él, y se los juro que estaría cagadísimo, ¿eh? Entonces, vamos a fingir que yo soy la house del rosario y ustedes me ayudan con ese pedo. Pues vamos a hacerlo más real, ¿no? Por favor. Cosas que quiero que rueguen por mí el día de mi rosario. RFC con homoclave. Cabezazo de Moisés. Top mejores caídas de Cebale. Salud, pues de los saludables, ¿no hacen la chida? Dirección Enrique Segoviano. Citatir CTM. Mi mamá. Chayán. Mi mamá y Chayán por fin juntos. Niño Olvidado en el temblor del 85. Kareli Ruiz. Sandra Cuevas. Besos de tres. Besos de tres con Kareli Ruiz y Sandra Cuevas. Y Tepozotlán. Muchas gracias. Yo soy Manuel Núñez. Son un gran público. Les Nuno. Fuerte el aplauso, banda. Nuno. ¿Cómo te sentiste, padrino? Nervioso, pero bien. ¿Todo chido? Sí, sí, todo chido. Sí. ¿De qué colonia dices que eres, güey? Soy de la colonia Ampliación Providencia, en Aragón. ¿Quién es de la Ampliación? A huevo, ahorita nos vamos juntos. No traigo carro. Ustedes tampoco. Ellos tampoco. Son de ahí mismo. Pero Aragón está muy... ¿Eres Aragón de Nesa o Aragón Ciudad de México, güey? No, todavía Ciudad de México. Todavía. Por donde está el zoológico. El zoológico de Aragón. Está fresón, ¿no? Sí, güey. Es fresón, mamón. No tanto, no tanto. A ver, ¿dónde estudiaste? Estudié en un bachilleros en Ecatepec. Bachilleros 19. Bachilleros 19, ¿no? Nada, ¿no? ¿Universidad estudiaste? No, no, no. ¿Estudiaste? No, no. ¿De ahí qué? ¿Qué te elaboras? ¿Qué hiciste? Soy contratista. ¿Contratista? ¿Con la prepa? Pues es que mi papá tenía un negocio, se murió y dije, venga de ahí. No hay que estudiar. No hay que estudiar, no hay que estudiar. ¿Un papá muerto? ¿Trabajo seguro? ¿Trabajo seguro? Sí, güey. Así fue. Es así, no, güey. Si eres el patrón, ¿no, güey? Podría decirse. Ah, güey. Ya, culeros, no mames. Qué bueno que está viendo esto del SAT, ¿no? No hay nadie del SAT, ¿verdad? ¿Quién es del SAT? Si hay gente del SAT, ¿a qué? Güemes. Oye, y este, qué chido que estás aquí, qué chido que te ha ido muy bien, uno, porque ahora de moreno a moreno, el cojito feliz te va a rostear. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el mayante! 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 Ese ya estuvo personal, culero, ese sí. Como que lo querías gritar. Ahora sí. Personas que se saben las estaciones del cablebus, abro hilo. Ojalá te hubieras pegado en la nuca y no en el codo. Tu rutina está más culera que querer parecer rapera y que te griten Don Ramón. Primero un colombiano y ahora este pinche peruano. Tu comedia quedó atrapada en el Repsamen. Sí, 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 pero ya dígame qué pintura cómics necesito para mi pared. Sabemos que eres católico porque tienes cara de que te encanta pasar los domingos de rodillas. Por fin sabemos cómo se ve el cuerpo completo de una cabeza olmeca. ¿Quién le quitó su uniforme al chavo del Oxxo? Estás más pendejo que decir extranjero de fuera del país. Eres como si tú la fuera una persona. Para la otra ruega por risas. Estás más pendejo que nacer en California y que te traigan para acá. Su playera dice Vance, pero su cara dice Gela Getza. Alexa es Don Ramón y Lalo la Chilindrina. Quedaste muy solo, güey, la verdad sí. Te viste muy pendejo, la verdad, te lo tiene que decir alguien. El pendejo. Y eso sí lo corearon todos, o sea, yo no los conozco, o sea, lo decidieron. Ojalá el talibán colombiano explote junto a ti. Tú te ves pendejo más allá del sol. Y Alexa, ¿ya escuchaste que hay otra a la que le andan diciendo chismosa que no eres tú? Este güey se pegó en el codo y ese día llovió ceniza en la ciudad. ¡Qué culero se puso el de inspector! ¡Ojalá que un día todos vayamos a tu rosario! ¿Cuántos pendejos que los mantiene su vieja se van a subir hoy? ¿Tu show está más culero que olvidar a tu hijo en un temblor? Madre de la misericordia, que no vuelva a subir esta escoria. ¡Un aplauso para él! ¡Vámonos con el último comediante! Es su segunda vuelta aquí en Pur de Patos. Marqueteatro, venga el aplauso. Venga el aplauso para recibir a Diego Gasca. ¡Como va Pur de Patos! Me presento amigos, soy Diego Gasca y les cuento que tengo la cara muy comparable. Estoy cagado, es lo que quiero decir, estoy cagado. Y el problema de tener una cara chistosa, una cara comparable, es que la gente te chinga, ¿no? Te dicen que soy el Rory, que si soy el hijo de Franco Escamilla, o sea... Que si soy Carlitos, el de Rugrats, o sea... Hasta tengo un chiste donde digo que soy la que mató a Selena, ¿no? La gente... La gente es culera, ¿no? Pero está bien, está bien, miren, yo no tenía pedos con eso, yo no tenía pedos con eso hasta hace dos semanas, amigos. Que fue un show en Ecatepec. Y no un hijo de su puta madre me gritó que parezco la hija de Lucerito y Mijares, o sea... Lucerito, que culero... Lucerito, ese sí está bueno. Lucerito, Lucerito, Lucerito. La logia es al final, culeros, espérense. Muy bien, amigos. Oigan, vamos a conocernos un poquito más. ¿Tenemos papás hombres aquí esta noche? ¿Papás hombres? No, a ver, levanten la mano. Levanten la mano acá, carnal. A ver tú. Que sí sean suyos, a ver tú, carnal. Carnal, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Néstor. Néstor, acá entranos, Néstor. ¿Tú crees que eres un buen papá? A huevo, eso, dice a huevo. Soy tan buen papá que hasta tengo tres familias, ¿no? A huevo, dice. Tiene un chingo, sí se ve, pues sí. Oye, es que yo lo digo porque yo tuve un mal papá, amigos. Yo tuve un papá culero. Es más, a mi papá le decimos el diente de leche. ¿Sí? Porque estuvo cinco años conmigo, después se fue a la verga, ¿no? Pero yo tuve un papá ausente. Pero eso no era lo culero, amigos. Lo culero es que era repartidor de Coca-Cola. O sea, que si quería verlo, le tenía que hacer un pedido, ¿no? O sea, ahí me veían como pendejo así de, papá, ¿me puedes traerte rejas de coca? ¿Y un abrazo? Ustedes sintieron culero. Ese güey no. Ese güey me dijo, uy, joven, ya se nos agotaron los abrazos, ¿no? Sí. Es que miren, es lo culero. Yo por eso, amigos, por tener un papá culero, yo quiero ser papá. Sí. Néstor con cara de no mames, no. Lucerdito se quiere reproducir, no mames, no, no. Pero no, miren, yo sé, yo sé que sería un gran papá. La neta yo seré un gran papá para mi hijo. Yo seré un gran papá para Brian Goku. ¡A huevo! Es un gran hombre, ¿sí o no, banda? ¡A huevo! Pinche nombre, pero confuso, ¿no? Porque Goku es un hombre que te da seguridad. Brian te la quita, ¿no? Pero... Brian Goku, ya me... Aparte, Brian Goku, a huevo va a trabajar de cobrador, ¿sí o no? Porque imagina a Néstor, Néstor acá, si tú tienes muchas familias, seguramente debes en Coppel, ¿no? Entonces, imagina a Néstor que te hablan de Coppel, ¿no? Y te dicen, ¡Hola! ¡Soy Goku! Paga o te puteamos. Y dices, ¡ay, no! Se te hacen chiquitas las esferas del dragón, ¿no? Pero a lo mejor están pensando, oye, Diego, y si no nace niño, ¿qué vas a hacer? No se preocupen, ya lo tengo todo planeado. Si es hombre, Brian Goku. Si es mujer, Sailor Brittany, ¿no? Sailor Brittany, ¿no? Y si no sabe qué género es, rama y medio, ¿no? O Jorge el Mayate, ¿no? Cualquiera de los dos. ¡Jorge el Mayate! ¡Jorge el Mayate! Ahí va el de taquero, cabrón. No, oigan, pero no importa, la verdad es que les estoy mintiendo, les estoy mintiendo porque no sé si sabían, pero el registro civil te sugiere que no le pongas ciertos nombres a tus hijos para evitar que les hagan bullying, ¿no? Amigos, qué mamadas. O sea, no le puedo poner a mi hijo Goku, pero hay un chingo de señores que se llaman Primitivo, ¿no? O sea, Primitivo Maclovio, ¿no? O sea, pinche nombre de señor de pueblo, ¿no? O sea, que nació con cirrosis, o sea, que lo bautizaron con aguardiente, ¿no? Sí, se pasan de verga porque también en esto de los nombres está la contraparte, ¿no? También los nombres estos rebuscados que tienen significado. Por ejemplo, yo tengo un primo que se llama Neftalí, ¿saben qué significa Neftalí? Que no va a coger hasta los 30, ¿no? Entonces, pero el peor nombre ya me lo dijeron en un show, amigos, estaba en un show y un cabrón, esto es verdad, me dijo que se llama regalado y eso no era lo culero. Lo culero es que me contó que es adoptado, ¿no? O sea, su papá adoptivo le valió verga, ¿no? Nombre regalado, apellido no querido, vamos a la verga, ¿no? Pero aparte, no importa cómo te llames, amigos, estamos en México, todos los nombres son buleables. Todos los nombres son buleables, ¿sí o no? Por ejemplo, en la escuela, un Roberto, ¿qué le decíamos? Roberto, Roberto, el que trae el culo abierto, ¿no? Además del tío, ¿tenemos Robertos aquí el día de hoy? O todos tenemos el culo cerrado, ¿no? Otro clásico, Juan, Juan, ¿al que se cogieron? En el saguán, acá está el barrio, ¿no? Néstor confundido, Néstor como afuera un oxo, ¿no? En los baños de un bar, ¿no? Néstor está pensando que estamos jugando a 100 mexicanos, dijeron, ¿no? dime cinco lugares donde se cogieron a Juan, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Amigos, hasta mi nombre era buleable, Diego, Diego, ¿no? En la primaria me decían pinche gordo pendejo, o sea, oigan amigos, vamos a conocernos un poquito más, ¿todos somos aquí de México? ¿No? ¿No? ¿Quieren a ver quién no viene de México? Todos dicen, no mames, cabrón, extranjeros de fuera, sí, porque no vaya a salir el cabrón de Veracruz, no, no es que yo vengo de Veracruz, ¿no? Porque así es la gente de provincia, ¿sí o no? Tiene la percepción de la realidad bien alterada, todos conocemos un cabrón de este pinche pueblo que se siente ciudad, ¿no? O sea, que te dice, no, ya tenemos más cosas, tenemos un mall, vas al pinche mall y eso es un Soriana frente a un Kentucky, ¿no? O sea, para ver, todos somos mexicanos, amigos, amigos mexicanos, sí o no es más fácil conocer extranjeros hoy en día, es más fácil, ¿no? Néstor, antes no era tan fácil, antes si queríamos ver a un extranjero, a huevo teníamos que ir a la comida china, ¿no? O sea, y hasta desconfiábamos, ¿no? Como, si ser asiático solo tendrá hepatitis, ¿no? O sea, pero ahorita no, un ejemplo de extranjeros, los haitianos, ya hay un chingo de haitianos o no, banda, hasta en dola, este güey ya me quiere alborear, ¿no? No, ya hay un chingo de haitianos, ya no se hace conocer a un haitiano que un güey de Colima, ¿no? O sea, la otra vez, por ejemplo, fui a Tláhuac, ¿cuántos pinches haitianos no hay en Tláhuac? No sabías si estaba en una alcaldía o en un video de Snoop Dog, ¿no? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, a ver, ¿quién de aquí ha visto un haitiano en vivo? La verdad, ¿quién de ha visto un haitiano en vivo? Levante la mano, levante la mano. Acá, un haitiano en vivo. Acá, a ver, carnal, tú de, ¿cómo te llamas? Roberto. ¿Y por qué no levantaste cuando dijo lo de Roberto, cabrón? Con razón estás ocupando dos asientos, dos mamonos. Era Roberto, ¿no? Ya, señor, ya, no le estamos dando la palabra, no mames, ya. Vaya a cuidar a sus hijos mejor, mamonos. Oye, Roberto, ¿viste un haitiano en vivo? A huevo. ¿Y estás seguro de que era haitiano? ¿Por qué? Porque era francés. A lo mejor un cabrón de Veracruz, o sea, a lo mejor el cojo feliz y este pinche mierda como, no, no es haitiano, ¿no? Porque así somos de prejuiciosos, le decimos haitianos a todos los negros, ¿no? Es más, yo siento que pronto la palabra haitiano va a ser sinónimo de la palabra negro, ¿no? Sí, así de, no mames, ¿ya viste mi moretón? Se me puso bien haitiano, ¿no? Sí. No, y es que la verdad he estado investigando, amigos, y muchos de ellos, muchos haitianos se van a quedar en la Ciudad de México, se van a reproducir y por primera vez en la Ciudad de México va a haber la primera generación de afromexicanos o mexinigas, ¿no? Los mexinigas, ¿no? huevo. Pinche raza de atletas, pinche raza capaz de correr bien rápido y saltar muros, ¿no? O sea, la única raza en el mundo que te sabe bailar merenga y te sabe regatear, ¿no? Los mexinigas y eso quiere decir que va a haber también trabajos para las personas negras, va a haber personas negras donde antes no había personas negras, por ejemplo, va a haber negros policías, policías que no se las vas a hacer de a pedo, ¿sí o no? No te vas a poner pendejo con un negro policía, no le vas a decir, a ver culero, quítese el uniforme, no, no le vas a decir, a ver güey, vamos a ver a quién le apesta más la verga, no, él te gana, o sea, va a haber policías eficientes, ¿no? ¿estamos de acuerdo? Policías que sí te van a alcanzar, ¿no? o sea, policías con habilidades porque van a ser policías que se van a hacer invisibles en la noche, imagina Néstor que estás ahí orinando, ¿no? Ahí en un poste en la calle y de repente se acerca alguien ¡uy joven! ¿cómo le vamos a hacer? ¡ja, ja, 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 ja! Oigan, ya me voy, ya me voy amigos, oigan, este último chiste, no les pregunté culeros, ya nada más, nada más me dieron diez minutos, oigan, haitianos también están los argentinos, ¿no? los argentinos, sí sabemos que Argentina ahorita está de la verga, ¿no? ¿sí? ¿qué tan mal está Argentina que la otra vez vi un haitiano dándole una moneda a un argentino, ¿no? o sea, la otra vez, les voy a contar, estaba en un show y en el público voy en argentino, ¿no? y yo como buen comediante uso un chistín, y dice, un chistín, un chistín de meseros argentinos, ¿no? Un chistín, también él tiene la culpa, amigos, ¿para qué fue el show con su comanda, ¿no? o sea, con un mandil que decía la chilanguita, o sea, también, y subí, él subí al video a TikTok, se volvió viral, a todos les gustó, a todos les gustó, menos a los argentinos, sí, como que también tienen devaluado el humor, ¿no? o sea, y miren, eso no fue lo culero, lo culero es que me empezaron a insultar, me empezaron a decir cosas como, es que, es que vos, vos tenés cara de imbécil, pues sí, pues sí, justo yo como, hasta yo le puse por dos, o sea, no mames, lo que se ve no se juzga, diría, Juan, ¿sí o no? Otro cabrón me puso, es que se ve que casi no coges, pues sí, no sabía si me estaba insultando, me estaba describiendo, ¿no? o sea, pero hubo un cabrón que sí me encabronó, sí me encabronó, porque me dijo, cierra el orto, gordo hijo de puta, Néstor, me dijo gordo, me dijo gordo, no, sí me encabroné, dejé de comer mi gancito, y le escribí, sí, sí estoy gordo, pero por lo menos, tengo el peso más estable que Argentina, muchas gracias amigos, yo fui Diego Gasca, Diego Gasca, fuerte el aplauso, banda, Lucerdito, 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 oye, Diego, ya viste cómo te puso la gente aquí de Marqueteatro, Lucerdito, sí, sí, bien, está bien, está bien, se pasaron de verga, Lucerdito Lucerdito Y estaba ahí Y no se me ocurrió Me lo llevo Me lo llevo Oye Siempre te ha estado bien Marqueteatro ¿No Diego? Sí Esta es la segunda vez Que me presento acá En la logia Y pues muy bien Estoy muy agradecido ¿Cuántos años tienes tú güey? Yo 29 29 años Si te ves bien chavo ¿No güey? Sí ¿Vives con tus papás? Sí Se notaba Sí me he visto Como que alguien Que vive con sus papás Se nota que hay comida En el refri güey Sí Y un chingo Oye padrino Pues Qué chido que estés aquí Y pues Todamente Doblemente Bienvenida Porque viene El tío Robert ¡Vamos por favor! 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 Personas que se la han jalado viéndose sus propias chichis, abro hilo Eres como si mi hija eres hubiera tenido una hija con Super Porky Qué culero se ponen los nenucos cuando crecen Cuántas personas que casi nacen con Down se van a subir hoy Tienes razón Lucerdito, Argentina está mal, pero tu digestión está peor Qué cagado es el amigo gordo de Jimmy Neutrón No sabíamos que el tío Robert vendía Coca-Cola y no visitaba a su hijo Diego es el niño que medía lo mismo que el maestro de educación física y sudaba el doble Ten cuidado si sueltan al fofo, no te vaya a confundir con una señora Con esas chichotas podrías ser padre y madre al mismo tiempo Diego baila merengue y después se lo come Hiciste que a doña Berta se le fueran las ganas de tener un nieto Eres como si Chicken Little fuera Pig Little Lucerdito es de México y su panza es de fuera Qué grande está ya Rafa Gorgori Lucerdito, cuando un argentino te dice Boludo, no es porque te insultes que así te ves Se ve de la verga Xochitl Galvez sin maquillaje Lucerdito es lo que pasa cuando amamantas a tu hijo hasta los 14 años Lucerdito, ¿tomaste terapias después de lo que te obligó a hacer la troncha toro? ¡ブ,ブ,ブ,ブ,ブ,ブ,ブ ¡Bru Cerdito! ¡Bru Cerdito! ¡Bru Cerdito! ¡Bru Cerdito! ¡Bru Cerdito! Qué pendejada No engañas a nadie Rory Aunque te vistas de autista Sabemos que eres tú Se parece un chingo al gordito Que le tira el pedo a la mamá de Malcom Me gusta más ver un cerdito Tienes los ojos chiquitos Tanto como el pito del cojo en LOL Pito chiquito Pito chiquito Ya todos gritan Los cerditos Ten mucho cuidado Porque por allá atrás hay un cabrón besando lesbianas Publicazo esta noche De verdad Hacen recordar cada vez que este show Principalmente Aparte del tío Robert Y de toda la mesa de la logia Con Lalo Villar Chaparro Salazar Y Alexa Suardo Un aplauso para ellos Este show Está pinches hecho por la gente Tío Robert Un aplauso para todos ustedes Muchas gracias Un aplauso a las consegras Un aplauso a Lucerdito A Lucerdito Pues está ahí atrás Un aplauso para Don Ramón A Don Ramón A la línea de 16 Jarocho Jorge el Mayate Jorge el Mayate Jorge el Mayate Jorge el Mayate Me gustaría como Eh Miezo el Chino Miezo el Chino Que Dios te bendiga Muchas gracias Marqués Teatro Nos vemos la que sigue Hasta luego Miezo el Chino Miezo el Chino